Saludos a todos, aquí vamos toda la familia de 5, la familia de 5, aquí está una que sería el número 6 Últimamente ha habido muchos accidentes de camionetas y los perjudicados son las personas, los pasajeros y es lamentable los niños verdad, ay dios, que tremendo ha sido todo esto, pero miren, hacia el frente, un lado chulo se ve, vamos subiendo, y mira que el cual lo ve, ay se va, una cuchillerosa nosotros vamos bien felices porque mi papita y mi mamita nos sacaron otra vez a pasear, ya después de mucho tiempo mi papito me salía a pasear con la Cristina, ya extrañaban un paseo con Guatemala ya ya extrañaban un paseo, ya extrañamos bastante pues miren, aquí vamos detrás de las camionetas más peligrosas de Guatemala últimamente así las han catalogado, porque a cada poco hay accidentes y como decía Mari, va pobrecita la gente que a veces va ahí, pero por ir peleando pasajes, pasan los accidentes vamos rumbo a un lugar que es muy frío, muy bonito es bueno, es chulo, pero hay un poco frío es bueno, es bueno, es chulo, pero hay un poco frío es bueno, es que lo vi, cuando dije que íbamos a salir, pues dijo, mamá, ¿y qué tal? para que se me quite la calentura miren, estas partecitas son las que hace que quiere mucha precaución, mucha precaución al manejar, miren porque son muchas bajadas, muchas subidas, muchas vueltas así que cuando vengan a Guatemala ustedes, tengan cuidado porque si se piensa en subir en una de estas, miren dicen que son, o sea que manejan muy rápido manejan muy rápido caminos mucho, ala, pero aquí hubo negro, no sé no son de diésel, pues todas las camionetas tiran esa es la subida más miren como suben esa subida, miren, sin nada de miedo, tienen experiencias, pilotos, miren como para que me pongan a perseguir una esmeralda, no la alcanzo, ni aunque vayan al mejor campo, es muy miedoso miren como va esta, esta cuesta hay mucha hay mucha igual miren miren que tal si me cruza, ahí va otra pasada miren igual ahí es el problema, mira Mari que como se le rebasó una, esta va a querer ahorita adelantarse para pasarse ajá, porque le quitan los pasajes ajá, y así es cuando dicen que van peleando pasaje y surgen los accidentes miren miren yo tengo una subida, yo puedo rebasar, pero no sé si puede venir un carro de allá para acá y y nos pueda pasar un accidente, entonces es mejor, lo más conveniente es ir y esperar un lugar recto para poder rebasar, si es que se puede, si no mejor mejor no, mejor y de todas maneras ellos manejan rápido y ni miren como dicen, ya están acostumbrados a estos caminos que son bien desubidas y Se ve que en mi vida ¿Seguimos o nos regresamos? No No ¿Qué? No nos vamos No nos vamos Sigamos 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 el camino Hay que buscar el tesoro Las bajadas dan muy miedo No nos vamos bien inclinadas Así que miren aquí vamos todos Hola Hola Ay va Pauli Miren aquí vamos todos Todos emocionados porque vamos de paseo Y pues gracias a todos ustedes Que nos dan la oportunidad de estar ahí En sus casas o en sus apartamentos Así que salud a Mari Saluda a Levi Saludos Quiero saludar aquí a una amiga que pues nos llamó y anoche y me decía Mari Me da mucho gusto poderlos ver todos los días en mi casa Saludos ahí para doña Roselia y su familia Saludos 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 para Costeño que siempre me llama Que Dios la bendiga a Costeño Saludos Saludos a Mala Blanquita Saludos Mala Blanquita Saludos para toditos Para la familia Ayala Saludos 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 Para el cocinero Nuestro amigo Rafa Saludos Un saludo para don Miguel También en Estados Unidos Don Héctor Allá en Nueva York Allá en Nueva York Un Héctor Saludos 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 Y a doña Maritza Prada Un saludo para usted Allá en Nueva York También Todos los de Nueva York Que nos llaman Hay más de Nueva York Y a doña Maritza Prada Y a doña Maritza Prada Y a doña Maritza Prada Saludos 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 Hay bastantes Pero a veces ya Ahorita no me acuerdo De todos Manamarina Manamarina Saludos para usted Marina Nieves Saludos para usted Manamarina Manahedi Saludos Manahedi Saludos Manahedi A ver cuando se vienen Echan su colacito Miren Los vamos a traer Por estas rutas Muy bonitas Hay una promesa Ahí De que dice Manahedi No pasa este año Dos mil ¿Qué? Dos mil veintidós De que me voy Para Guatemala Oh Pues aquí la esperamos La vamos a traer A nadar En agua fría No le gusta Ah no No Ah entonces Cuilleto del frío Va a venir Oh Entonces nos vamos A las aguas Giorginas Termales En Xela Calientitas Ah si Calientitas De volcán Creo que son Ajá Son y volcán Jucuzzi Jucuzzi Miren que Es importante Sacar a la familia También Que todos los días Salimos a A visitar Hogar en hogar Y pues Hoy decidimos Dedicarle Tiempo A los niños Salir con ellos Y pasarla bien Un par de horas Saludo para el hermano Macario También Hermana Juanita Sus hijos Saludo para ustedes Allá En Estados Unidos También Solo que esta parte Miren ustedes Ay 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 Se me está dando vueltas La cabeza De tantas vueltas Miren Ay no Da miedo A mi me da miedo Las quiero Bueno Mari Decime la verdad De que De que No hay nada Y vamos En Estados Unidos Para la Para donde Estás dando vueltas Pero ya no está cayendo agua en el vidrio Creo que es agua Es neblina Todos los que viven allá en Quiché En Xela En Huehuetenango Tienen la dicha de Aquí en Guatemala puede ver un clima como este Ahora aquí en la costa Donde vivimos nosotros Solo es calorcito Los de aquí extrañan el calor de allá Y los de allá extrañan el frito de acá Miren, así abordan las personas Aquí en Guatemala A ver, hacer sus mandaditos Esperan la camioneta Y luego Ahí sí, como dicen Dios con ellos, ¿verdad? Que no pase nada en el camino Y así es la vida Sí, ahorita tiene Neblina Sí, nos vamos para Huehuetenango Yo vi un videito que subieron Algunos van a visitar allá A Huehuetenango Donde tienen unas llamas Y así como se viera aquí Así es, miren Aquí las personas Se mantienen solo con suete Con suete porque hay frío Miren la vida de un De un ayudante de camioneta Aquí en Guatemala Miren ustedes Y es triste cuando alguien dice Miren, mataron al ayudante Y al piloto Por una extorsión Wow Descubrieron Sacrificio que hacen Los pobres señores Para ganarse La comidita de su familia Y que pase algo Así Se logra soltarlo ahí Se golpea Y ahí Y todo el cargamento Que es Hasta allá Mira adelante Porque Aquí está libre Y se puede Aquí está el lugar Como en Neblina ¿Verdad? Ya alcanzamos Al bus No 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 Alcanza Al bus Y vamos Para arriba Y vamos Para arriba Y vamos Para una montaña Para la montaña Miren Que bonito Se mira Allá Que bonito Rodeado De cafetales De cafetales Más Se ve como que Si el camino No se llegara A mirar Pero Pero Si se ve Si se ve Ahí va El nombre Araña Mírale En el tuk-tuk Yo lo que se cansó Pidió viaje Va en tuk-tuk ¿Qué significa Spiderman en inglés? De araña En español De araña Spiderman Araña Spider 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 Vamos persiguiendo El hombre Araña Se cansó mucho De caminar Si Cuando yo que el hombre Araña pide Jalón En un tuk-tuk Cosa rara Ahí va El hombre Araña Está dando lugar A que me vaya Voy a ir Hacia adelante Van a traer maíz A la costa Porque aquí Dicen que el maíz De aquí Está demasiado Caro Lo que pasa es que en estas áreas Solo una cosecha sale al año Ajá Una cosecha al año En cambio ya Salen hasta cuatro Si se riega Pues en verano Todos andan con suéter Es un día domingo Todos andan con suéter Algunos salen a pasear Con su familia Los días domingos Así como el día de hoy Muy bonito lugar Y no está muy lejos Esta es nuestra gente Bien chulo ese traje Que lleva la muchacha Si El mismo color Combinaciones Son bien bonitas Y vamos por el mero centro Ya camino hacia el lago Llegamos Miren que habíamos pensado Que iba a estar lloviendo Y que si todo era neblina Neblina Y se miraba bien oscuro Pero no Es una llovinita La encontramos Y lo bueno es que No está lloviendo aquí Llegamos Así que vamos a pasarla Un rato acá Muy bonito Bienvenidos al mirador Y bienvenidos Andan aquí gente Y andan ahí Miren ustedes Como está de alegre Esto aquí Que chulo ¿En qué? Espero conseguir parqueos Si no voy a tener Que ir a otra gran mujer Así que adiós amigos Gracias por acompañarnos En nuestro viaje Gracias por ver el video